Santa Claus llega desde las alturas para dar alegría a miles de niños y a sus familias. Ya se siente el espíritu navideño. Miles de niños del Instituto de Ortopedia y sus familias recibieron hoy una sorpresa muy bonita de parte de equipo de tácticas especiales de la Policía de Los Ángeles. Erika Flores está ahí y nos dice de qué se trata. Te escuchamos, Erika. Gracias, Yarel. Muy buenas tardes. Alrededor de 2.000 niños de familias de bajos recursos recibieron la visita adelantada de Santa Claus en un evento anual que realiza el Instituto Ortopédico de los Niños de Los Ángeles. El doctor Mauricio Silva nos acompaña para hablarnos de esta visita que ha traído mucha alegría a los niños. Ciertamente. Realmente es una oportunidad para el Instituto, en conjunto con el SWAT Team de la Policía de Los Ángeles, poderles presentar un regalo a los niños de nuestra comunidad y que son pacientes nuestros que de otra manera probablemente no podrían recibir un regalo en esta Navidad. ¿Qué significa esta celebración para los niños de bajos recursos de Los Ángeles? Es una gran oportunidad, ¿verdad? Yo creo que es una celebración. Y para nosotros, para nuestro staff, poderles permitir... Muchos de estos niños no van a tener ningún regalo esta Navidad. Luego, darles la oportunidad de que vengan, de que disfruten de esta fiesta y que además de todo reciban un regalo, realmente es una oportunidad inmensa para nosotros y nos sentimos felices de poderlo hacer. ¿Esta repartición de juguetes no sería posible sin la participación de las agencias del orden, de varias compañías e inclusive de la misma comunidad? Oh, absolutamente. Esto es un programa de grupo, ¿verdad? Es el SWAT Team que nos permite traer a Santa Claus todos los años en un helicóptero y en un carro de la policía. Es una gran cantidad de gente de la comunidad que nos ha permitido y nos ha donado miles de regalos para poderlo hacer. Luego, esto es un esfuerzo conjunto, tanto del instituto como de la policía y de la comunidad en general, para poderles brindar a estos niños una felicidad en esta época de las Navidades. Así es, ya por 27 años consecutivos, este evento que se ha convertido en una tradición ha dado júbilo a más de 25 mil familias de la comunidad de Los Ángeles. En Los Ángeles, yo soy Erika Flores. Regresamos con más de Edición Digital California.